Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Mira que el ambiente está en tensión Disfrutemos locación Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Mira que el ambiente está en tensión Disfrutemos locación Tu cuerpo está a punto de prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Tu y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Tu cuerpo está a punto de prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Tu y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Tranquila chiquilla me dicen que acabo La vas a pasar muy bien si te acabo Pero la echan si lo saco Dale sin miedo No pierdas tiempo, ma Que te pasabas mirándome en el colegio De hecho soy en serio Quisiera pasar contigo toda la noche Mi gatita fiera Janguea desde la intermedia Yo te siento y me calientas Hasta el otro paso te esperas El tumbao de tus curvas me mata Hacerlo lento de eso se trata Que en tus ojos se refleja Que me esperaras afuera Que me arriesgarte Tu cuerpo está a punto de prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Apretándote Tu cuerpo está a punto de prenderse en cuerpo y rozándolo Siento que me estás calentando Y yo cuerpo con cuerpo, ma Apretándote Lo suena suena cuando el DJ le pone la música que te envuelve Te envuelve Te envuelve Te envuelve Te envuelve Te envuelve Me bailaste de frente Volteate Solo espera Que esté todo apagado En una esquina guía Solo tú quieres Que termine en tu lado Ven conmigo Pa' bañándose en sudor Shory ven conmigo Mano me rock y dale Es que tú lo mata Me arrebata Si aprovechas y la nota me delata Ven conmigo Pa' bañándose en sudor Shory ven conmigo Mano me rock y dale Es que tú lo mata Me arrebata Si aprovechas y la nota me delata Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Mirar que la mente es la intención Disfrutemos locación Disfrutemos locación Entre ella y yo hay mucho más que química Cuando bailamos a poca luz Mirar que la mente es la intención Disfrutemos locación Disfrutemos locación Disfrutemos locación Tu cuerpo está a punto de prenderse en juego y rozándolo Siento que me estás calentando Y yo vuelvo de un cuerpo mal Apretándote Tu cuerpo está a punto de prenderse en juego y rozándolo Siento que me estás calentando Y yo cuerpo con cuerpo Apretándote El Consentido Y en el Kikapu MS Records Los dueños del Islote Sosa Rota Solution Pequeño Capo DJ Creepy Junto a Duyán Oye, papi tranquilo que estos son los nenes nuevos Ustedes todos están repetidos como las estampitas Quiero hoy El Consentido MS Records Y en el Kikapu Sosa Oye, estamos quedándonos por la carretera La carretera La carretera La carretera Y en la carretera Los dueños del Islote Jorde